El jugador que se ha formado en varias canteras, empezó en el español, en cadete, luego pasó por el Villarreal, luego fue a Las Palmas Atlético, pasó dos años por el mensajero y ha recalado aquí en el Toledo, entonces tiene una gran formación técnica, pero bueno, lo que más os va a gustar, lo que más resalta es un poco la capacidad que tiene de desborde por la banda, tiene una zancada enorme, tiene mucha fuerza, se proyecta muy bien en ataque y bueno, un poco su aval, a mí lo que más me sorprendió el año pasado, pues era la capacidad que tuvo en solo una primera vuelta de tener 12 asistencias, fue el máximo asistente del mensajero, entonces eso para nuestro estilo de juego nos viene muy bien en el sentido que se proyecta muy bien hacia arriba y que elige muy bien el pase y nos va a dar mucha versatilidad ahí. Me sorprendió mucho su fuerza, su potencia, su proyección y la capacidad que él tenía pues para aportar en ataque, defensivamente también es buen jugador, así que ha sido uno de los jugadores que más me ha sorprendido un poco de que estaba en un equipo así como un poco de tapado, pero ha sido una alegría encontrarnos con un jugador como él, es un jugador que viene con una ilusión tremenda y que no puso ni un problema a la hora de venir a Toledo, fue facilísimo poder llegar a un acuerdo con él, creo que hablamos tres o cuatro veces y su predisposición y su ilusión es algo que me da mucha seguridad porque tiene un compromiso enorme con nuestro club. Juan Bautista Romagnoli es un chico de un pueblo de Córdoba, de Argentina, un chico deportista desde que nació, pues desde campeón de natación hasta otros deportes que ha sido bueno en todos los deportes, se ha formado en la cantera de Bel-Surfing y allí pues bueno, él decidió venir a hacer una andadura en España, recaló en el Alcorcon B, ha tenido presencia en el primer equipo, sobre todo pues eso a nivel de pretemporadas, entrenos, alguna convocatoria, pero bueno, yo creo que las condiciones del campo y de los entrenamientos del Alcorcon B pues no eran adecuados para su estilo de juego y sí lo son las del Toledo, es un jugador que a mí me ha sorprendido también mucho pues porque tiene unas cualidades enormes, es un jugador que tiene un golpeo de balón con las dos piernas tremendo, es un jugador muy elegante, técnicamente está muy bien dotado, es fuerte en los duelos y no es un jugador que tenga una velocidad endiablada, pero tiene una potencia muy muy grande pues en distancias largas, entonces creo que es un jugador muy completo, con 21 años pues tenemos una esperanza muy buena depositada en él, ha sido el segundo fichaje que nosotros realizamos, convencidísimos. Bueno, yo creo que el objetivo es trabajar, trabajar, porque sabemos que la competición es muy complicada, ahora nos toca el grupo 1, sabemos que hay rivales que tienen mayor presupuesto, pero que vamos con la ilusión que tenemos todos, los que hemos llegado aquí, yo creo que vamos a ir partido a partido y ya la clasificación nos dejará donde nos corresponde. Básicamente lo que decía Juanda, hay equipos que son muy fuertes económicamente, entonces nosotros vamos a ir de atrás tranquilos paso a paso, con mucha ilusión, somos un grupo muy lindo, eso es lo que me sorprendió y nada, después no me vendieron nada sinceramente, yo vivía en Madrid y conocí esto, después Sorry más o menos me inculcó algunas ideas, pero a mí me fascinó esto y vi partidos de playoff acá y nada, me sentí muy identificado con el equipo, así que va para adelante, tiene ganas de jugar, que el técnico le inculca cada vez más de que hay que ser protagonista del partido, así que, y después nada, la ciudad me encanta, así que estoy muy cómodo. Está claro, como decía aquí mi compañero, él nos inculca que seamos nosotros los que llevemos los partidos, y bueno, una de las cosas que he hablado con Sorry es que el fútbol que practica el Toledo creo que muy poco lo practica, entonces para mí será muy fácil llegar al área por eso, porque al final llevamos nosotros el ritmo del partido y bueno, espero poder darle muchas asistencias a esta. La temporada con el primer equipo, donde jugué contra el Rayo Vallecano, contra un equipo de la Premier, que ahí empatamos 2-2 y metí el segundo yo, con ellos hasta que vino otro míster, y bajó a casi todos los chicos, los chavales, como dicen acá, al filial, y del filial, no sé, habré jugado 30 y pico de partidos. No jugué de media punta, los partidos que jugué de media punta casualmente, fueron los únicos que metí gol, creo que fueron 6. y después, nada, jugué por banda.